Ante los gastos imprevistos que trajo consigo la pandemia de coronavirus, entre los que se cuentan servicios funerarios para las víctimas de la COVID-19, Zoe Robledo, titular del IMSS, informó que el Gobierno de México otorgará un apoyo económico de $11,460 a familiares fallecidos por la crisis sanitaria. El apoyo que tiene como fin contribuir con los funerales de las víctimas mortales se entregará por instrucción del titular del Ejecutivo, llegará a todos aquellos que lo soliciten y se encuentren en este supuesto, sin importar su condición social, económica y si tiene o no seguridad social. El apoyo se entregará de manera directa, no se requiere de intermediarios, para la entrega del recurso. Solo es necesario acceder voluntariamente a la plataforma digital www.deudoscovid.gov.mx, que estará disponible a partir del miércoles 2 de diciembre y para mayor información los interesados podrán enviar a partir de hoy sus preguntas al correo apoyo deudoscovid.gov.mx. CC por Antarctica Films Argentina